Ángel, definitivamente preocupante la situación que se vivió en Linares. Una situación muy preocupante, Claudia, situación por la que la gente, los habitantes de Linares, Nuevo León, temen, ellos temen salir de sus casas, salir tranquilos, a dar una vuelta, a pasear. Sin embargo, hay algo muy importante que quiero comentarte. El día de hoy, Fuerza Civil acudió a través de su operativo denominado Muralla a realizar distintos operativos en las principales carreteras y vías en Linares, Nuevo León. Ellos nos informan a través de un comunicado que, si bien no hubo personas detenidas, sí hubo el aseguramiento de un arma de fuego, así como también de tres vehículos. Esta información y más estaremos ampliándola en los próximos espacios informativos de Imagen Televisión. Claro que sí, Ángel. Muchísimas gracias por este reporte muy completo. Y pues vamos a darle seguimiento justamente a todos estos hechos que se vivieron en el municipio de Linares, que está muy cerca de la capital de Nuevo León. Gracias, Ángel. Buenas noches. Gracias, buenas noches.